Si quieres preparar a tu cerebro para leer, es muy importante que antes de iniciar el proceso lector, pues hagas un ejercicio de respiración y te lo voy a compartir ahora. Me lo enseñó mi maestro de hipnosis clínica. Es el ejercicio que se llama 5-3-3. ¿Y en qué consiste? En que vas a inhalar en un tiempo, 2, 3, 4, 5, vas a mantener 1, 2 y 3 y vas a exhalar en tres tiempos. Y este ejercicio lo vas a repetir tres veces mientras estás con la espalda recta, con los pies en el piso y listo para empezar a estudiar o a leer. Esto va a permitir que tu ritmo de onda cerebral se disponga perfectamente para el aprendizaje. Así que respirar por lo menos tres veces cada vez. 5-3-3.